Muy buenas tardes a todos de parte de Mercado Educación Continua de la Universidad de ICCI. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Operaciones Bioseguras en la Supply Chain. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy nos acompañan las profesoras Elena Cancelado y Rosa Muñoz. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Bien, en la tarde de hoy tenemos nuestro webinar donde nos vamos a enfocar al desarrollo de las operaciones bioseguras. En la primera parte contaremos con el aporte de Rosa, quien nos hablará específicamente, no solamente desde el punto de vista de la normatividad de la reglamentación, sino desde la práctica, a partir de la experiencia y el expertise que ella presenta con relación a la ISO 28000. Y en la segunda parte tendremos el aporte de Elena Cancelado, quien nos dirá, nos hablará en un caso aplicado, cómo se desarrollan estas operaciones bioseguras. Bienvenidos a todos los participantes y estaré pendiente del chat para que por favor presenten ahí sus inquietudes y preguntas para luego trasladarlas a nuestros expositores. Bien, damos inicio. Entonces, Rosa, por favor, nos puedes dar tu presentación. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Loriez Muñoz Bastidas, de profesión base. Soy ingeniera industrial, especialista en higiene y seguridad industrial, especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Tengo una maestría en direccionamiento estratégico con énfasis en sistemas de gestión industrial. Y adicional, estoy vinculada con IconTech desde hace ocho años como auditor líder en sistemas de gestión integrados y también como auditor líder en cadenas de suministro basado en ISO 28000. Hoy vamos a hablar de operaciones seguras en supply chain y lo primero que debemos entender aquí es que es bioseguridad. Y para entender bioseguridad, ese concepto de bioseguridad, es importante que tengamos clara que son las medidas que nosotros debemos implementar para eliminar o para minimizar ese factor de riesgo biológico que puede llegar a afectarnos la salud, el medio ambiente o la salud, el medio ambiente o la vida de las personas específicamente enfocado, está este concepto hacia esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a razón del coronavirus en este momento. Y que es un tema que estamos viviendo a nivel mundial. Importante también tener en cuenta que es un protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad es un conjunto de medidas que debemos implementar, que son unos controles operacionales que en este momento son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones y que nos van a ayudar a evitar la propagación y a manejar unas operaciones en la cadena de suministro seguras con relación a la pandemia. Y eso lo establece el decreto 539 del año 2020 aquí en Colombia. Importante también... Me salte aquí... Bueno, importante también aquí tener claro que en Colombia tenemos unos protocolos, sí, o medidas sanitarias que son establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Que en el decreto 539 del año 2020 nos pide la adopción de esas medidas de bioseguridad, sí, pero que en la resolución 666 nos dice que nosotros debemos adoptar estos protocolos para todas las actividades económicas y sociales, sí. Entonces, importante tener claro eso nosotros dentro de nuestra cadena de suministro para que lo podamos adoptar adecuadamente. Y importante también tener algunos de los requisitos legales que han salido en torno de esta emergencia sanitaria y que son muy específicos y que tienen relación directa con la cadena de suministro, como lo es la circular 003 del año 2000, sí. Es una circular que sale en febrero de este año y es una circular que está enfocada hacia todo lo que son las operaciones de puertos. En esta circular nos, digamoslo así, nos enfatizan acerca del protocolo del reglamento sanitario internacional del año 2005 para prevenir enfermedades internacionales que se pueden dar y que están inmersas también dentro de las operaciones que realicemos en cadena de suministro. Esta circular es la 0-3. Luego viene la circular 0-4, que son las medidas preventivas y de mitigación y que están específicamente orientadas hacia el sector transporte. Entonces, nos habla de toda la cadena de suministro, incluido conductores, incluido el tema de transporte de carga, transporte fluvial, empresas y transporte terrestre también especial de pasajeros. Entonces, aquí en esta circular también nos dan unas medidas preventivas y de mitigación que apoyan mucho el tema de los protocolos. Importante también que lo tengamos en cuenta y lo tengamos establecido cuando vayamos, digamoslo así, a implementar nuestras medidas. Está la resolución 666, que la mencionamos en la diapositiva anterior. Esta resolución en Colombia nos dice que nosotros debemos aplicar un protocolo general de bioseguridad para todas nuestras actividades. Entonces, está la resolución 679, que sale muy alineada con la resolución 666 y que es propia para la infraestructura del transporte, donde se nos dice que nosotros debemos adoptar un protocolo de bioseguridad para el manejo adecuado al coronavirus. Está la circular 035, que nos amplía la vigencia de los cursos de reentrenamiento en alturas que se hayan vencido durante la emergencia sanitaria y se cita aquí porque nosotros en la cadena de suministro realizamos en algunas operaciones actividades de trabajo seguro de trabajo en alturas. Y está el decreto algunos. Estos son algunos de los requisitos legales. Está el decreto legislativo 768, que es muy reciente, que es de mayo 30, por el cual se adoptan algunas medidas sobre la prestación del servicio en estado de emergencia y está básicamente orientado hacia el tema de la restauración del cobro de los peajes. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, de los lineamientos generales de estos requisitos legales? ¿Qué nos piden? Nos dice cuando vayamos a establecer unos protocolos, tengamos en cuenta ítems como es el trabajo en casa, ¿sí? ¿Qué personas pueden en este momento realizar trabajo en casa? Ya sea porque la organización tiene esa modalidad establecida, ya sea por alguna restricción, alguna recomendación médica o por temas de edad, ¿sí? También es importante que tengamos en cuenta las medidas locativas que nosotros debemos de implementar, todo el tema de manejo, desinfección de zonas, cómo vamos a manejar el tema de las herramientas de trabajo, de los elementos y de los elementos de protección personal, cómo debemos hacer la manipulación de insumos y de productos. Cuando estén las personas dentro de nuestras instalaciones, cómo va a ser la interacción de esas personas en las instalaciones, cómo vamos a manejar el tiempo de la alimentación del personal que debe estar trabajando en las operaciones de cadena de suministro, ¿sí? Cómo va a ser nuestra interacción con nuestros terceros, con nuestros proveedores, contratistas, visitantes, y cómo debería ser el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo para realizarlo de una manera segura y sin tener afectaciones. Otro de los mecanismos que debemos tener en cuenta allí es todo el tema del plan de comunicaciones, ¿sí? Cómo le vamos nosotros a comunicar, cómo le vamos a dar capacitación a nuestros empleados y partes interesadas que están inmersas en esa cadena de suministro frente a todas estas medidas nuevas, ¿sí? O adicionales a nuestros controles operacionales que ya tenemos establecidos para que podamos mitigar y podamos controlar esta pandemia. Y muy importante también el tema de la prevención y manejo de las situaciones que se pueden dar de contagio, ¿sí? Entonces, cómo vamos a manejar los reportes a las ARELs, a las EPS, de esos casos sospechosos, ¿sí? Cómo vamos a implementar las medidas con las ARELs, ¿sí? Cómo vamos a hacer el monitoreo del estado de salud del personal y de las otras personas también que ingresan a nuestras instalaciones. Y el tema también de la normatividad y de esos otros documentos externos. Entonces, vamos, digamos, así a enfocarnos en esas características especiales que traen estos protocolos. Entonces, vamos a mirar cuáles son las responsabilidades del empleador. Como responsabilidades del empleador está, pues, la implementación como tal de los protocolos, la capacitación al trabajador, la implementación de actividades para que nosotros garanticemos continuidad de las operaciones, el tema de mirar los horarios de trabajo, el reporte de casos sospechosos, los canales de comunicación adecuados y apropiados de las medidas que nosotros tengamos implementadas, el proveer a los empleados de los elementos de protección personal y también de poder orientar y de promover en nuestros empleados el uso de la aplicación corona, ¿sí? Para poder registrar el estado de salud. Dentro de las responsabilidades, no solamente están las responsabilidades del empleado, sino también las responsabilidades del trabajador y el papel que él juega dentro de la cadena de suministro, pues, es primero cumplir con el protocolo que la organización tenga establecido, ¿sí? Segundo, reportar cualquier novedad que tenga de su estado de salud o también de las personas que componen su núcleo familiar, las personas con las que él convive, ¿sí? Para que la organización pueda adoptar esas medidas preventivas, eliminando temas de contagios masivos dentro de las instalaciones. Y, pues, hay unas medidas de bioseguridad generales que ya, pues, todos lo conocemos, pero que es importante que dentro de los protocolos nosotros las tengamos claramente establecidas y que también seamos muy claros al momento de realizar nuestras operaciones en el cumplimiento, como es el tema del lavado de manos, ¿sí? Que lo debemos realizar mínimo cada tres horas, que nosotros debemos disponer de los insumos para que se pueda realizar este lavado de manos de una manera adecuada también y cumpliendo, digámoslo así, con los lineamientos que hay establecidos a partir del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, también de cómo debe ser un lavado de manos adecuado. El tema del distanciamiento físico, ¿sí? Que deberíamos de mantener la distancia en las operaciones que nosotros realicemos de al menos dos metros. Y el uso de tapabocas tanto en el transporte público como en las áreas y zonas de trabajo. Hay unas características especiales que nosotros debemos cumplir y que deben cumplir tanto los operadores, conductores, que estén inmersos en esa cadena de suministro, ¿sí? Y también las que están previstas. Hay una resolución conjunta que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Transporte, ¿sí? Que es la circular número uno, que es una circular que nos habla de cómo deberían ser los procesos de entrega, de carga y descarga de materiales. Está en el numeral 5.13 todas esas consideraciones que también pueden complementar lo que está en la resolución 666. Hay unas medidas generales, ¿sí? En temas ya de las operaciones, ¿sí? Importante todo lo que tiene que ver con los protocolos de limpieza y desinfección. Importante controlar la cantidad de personas que yo tengo en los centros de trabajo. Evitar aglomeraciones, ¿sí? Si vamos a hacer, por ejemplo, si ya estamos en operaciones de transporte, debemos controlar la cantidad de personas que están en la cabina o en el vehículo, que deben de utilizar tapabocas, que este vehículo debe estar ventilado, que debemos hacer una planificación adecuada de las rutas y que además también no podemos obviar de que estas personas deben de cumplir, pues, con las normas de tránsito que tenemos establecidas, ¿sí? De igual manera también hay unos procedimientos y unas medidas que se deben cumplir por parte de los conductores en el momento del inicio de la operación, ante un reten de la policía, en los momentos en los que estemos haciendo pausas para la alimentación, ¿sí? Entonces, evitar contacto con las personas, el tema del distanciamiento social, que ojalá nosotros les podamos conseguir o les demos unas opciones donde ellos puedan alimentarse unos sitios que ya hayan sido inspeccionados y que sean seguros para que ellos consuman sus alimentos o inclusive que ellos puedan llevar sus propios alimentos y los consuman. Importante también los controles en el tanqueo de los combustibles, en el pago de los peajes, cuando culmine el recorrido. Muy importante también el control en el manejo de los documentos, ¿sí? Que los documentos no sean un medio de transmisión de enfermedades. Para esto se les recomienda que ojalá se trate de digitalizar al máximo todas estas operaciones para que ellos no tengan necesidad de tener contacto con los documentos o que estos documentos se puedan guardar en bolsas plásticas o en algo que les permita, digámoslo así, un manejo más adecuado y sin entrar en contacto directo con los mismos. Hay unas medidas generales en los procesos de carga, por ejemplo, que están establecidas, ¿sí? Que están y que siguen siendo, digámoslo así, muy específicas con temas asociados con el distanciamiento social, con el mantener los elementos de protección personal al momento de realizar operaciones de carga, como es el tema del tapabocas, como es el tema de los guantes. Sí, lo que hablábamos de que los documentos que soportan estas actividades estén en unas bolsas plásticas y que al momento ya de realizar o de terminar estas operaciones de carga, pues se retiren los guantes y hagan la limpieza adecuada de sus manos, de desinfección, lavado y desinfección de manos. Durante el viaje, durante la jornada laboral, si presentan síntomas, pues que puedan hacer el reporte de los síntomas, que realicen su higiene de manos antes y después, del uso de los elementos de protección personal. Muy importante. En el paso por las básculas, pues que tengan cuidado al momento de recibir los documentos, el tiquete de báscula, de recibir los dineros también y que tengan su gel antibacterial para que puedan hacer su limpieza o su alcohol gliseinado. Si van a hacer actividades y deben pernotar en un hotel, pues que guarden el tema del distanciamiento social hasta que lleguen a la habitación, que revisen que la habitación esté en buenas condiciones de aseo. Ojalá nosotros como organización podamos darle también un listado de cuáles son esos sitios autorizados que nosotros ya previamente hayamos inspeccionado, que sepamos que sean lugares seguros donde el conductor pueda descansar, pero que adicional son lugares que cumplen con los protocolos de bioseguridad también que están establecidos. Y al momento de entregar la carga, evitar el contacto cercano con personas, evitar incluso bajarse de la cabina del vehículo si no es necesario. Mantener el tapabocas, mantener los guantes puestos, la entrega de los documentos, así como lo mencionábamos, que se mantengan en bolsas e incluso si se pueden mandar previamente de manera digital es perfecto. Desinfectar guantes, lavarse las manos y todo lo que tenga ya pues de la rutina de desinfección como tal al momento de realizar la operación de entrega. En el entornamiento en puertos también es muy importante pues seguir cumpliendo con las medidas que tiene establecido cada uno de los puertos donde vayamos a hacer estos procesos de entrega de mercancía o de retiro de mercancía. mantener todas nuestras medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento social y seguir desinfectando o desinfectar adecuadamente ha sido un muy buen uso de los elementos de protección personal que tengamos. Y al momento de que lleguemos a casa pues no podemos olvidar que las medidas se deben mantener. Entonces, los elementos de protección personal, retirárselos, lavarlos o hacer un buen manejo o disposición de estos residuos de acuerdo a los protocolos que sigan nuestra organización. La ropa de trabajo también, aislarla de la demás ropa, ¿cierto? Retirarnos los zapatos, hacer la limpieza de las suelas de los zapatos con agua y jabón, evitar saludar a nuestros familiares de besos, abrazos, evitar ese contacto físico, pues porque podemos también ser transmisores de alguno de, digámoslo así, o poder también llevar este virus a nuestro hogar al momento de llegar a nuestras casas. Hay otros actores dentro de la cadena, ¿sí? Los lugares de carga, los lugares de descargue. Estos lugares deben de estar dispuestos con las medidas sanitarias también suficientes para que se pueda hacer todo el tema de lavado de manos, se pueda disponer en estos lugares permanentemente de los elementos también para que ellos puedan hacer su limpieza y desinfección con su jabón líquido, las toallas y demás. Y procurar que esas labores, tanto de carga y descargue, se realicen de manera ágil. Entonces, aquí es donde se le dice a las organizaciones que ojalá, sí, utilicen herramientas y utilicen equipos que les ayuden a realizar estas operaciones de carga y descargue de manera más ágil, de forma que evitemos contacto, de forma de que minimicemos los riesgos, tanto para la carga como para el personal. ¿Listo? Y, pues, por último, también las condiciones que debemos tener en cuenta si es un transporte fluvial. Ha salido o salió recientemente una resolución que es la 2020, terminada en 3645 del 22 de mayo del 2020, donde nos dicen que debemos tener un registro nacional fluvial, que todos los días se debe hacer limpieza de la embarcación, de los establecimientos, de las empresas, pero que además debemos hacer todo lo que son los protocolos de limpieza y desinfección también de los equipos, de las embarcaciones, ¿sí? De tener controles también sobre el desembarco de los tripulantes y, pues, de reportar también cualquier caso que tengamos sospechoso y mantener también la distancia entre la tripulación y los demás, digámoslo así, de las demás personas que se encuentren dentro de la embarcación. Hasta aquí es lo que tenemos estipulado de lo que, digámoslo así, las organizaciones deben abordar frente a lo que son los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Muy armonizados con sus controles operacionales que tengan establecidos dentro de los diferentes sistemas de gestión. Uno de los sistemas de gestión, pues, que definitivamente nos impulsa y nos apalanca todo este tema de protocolos de bioseguridad en cadena de suministro, pues, es la ISO 28000. No sé si hasta allí tengamos dudas, preguntas. Sí, Rosa, por acá tengo una pregunta donde me indagan sobre qué está ocurriendo hoy en día con las empresas y las áreas logísticas. ¿Cuál es la experiencia sobre la implementación de toda esta normatividad y reglamentos en la práctica? Ok. En la práctica, las operaciones logísticas, las organizaciones, digámoslo así, están siendo tanto las empresas que están haciendo procesos de recibo como procesos de despacho, están viéndose abocadas a cambiar la manera en la que están realizando sus operaciones, se están viendo abocadas a cambiar turnos de trabajo para no tener mucha concentración de personal, están dotando, pues, definitivamente al personal de todos los elementos de protección que muy seguramente antes, pues, no estábamos realizando como es un tapabocas para realizar una operación de cargue, descargue, y también lo mismo, lo que tiene que ver con los guantes, y, pues, implementar también el tema de toma de conciencia, sobre todo, que es muy difícil en estos procesos de operaciones logísticas, en lo que tiene que ver con el lavado de manos, en el que tiene que ver con la limpieza de zonas, en el que tiene que ver con el tema de distanciamiento social, de procurar no tener contacto con la carga, si al momento de hacer procesos de cargue y descargue. Entonces, digamos, lo que estamos en esa dinámica, esto es un proceso de aprendizaje, esto es una pandemia, esto es algo que es a nivel mundial, algo que no nos esperábamos, pero, pues, que estamos viviendo y que desde la experiencia, las organizaciones que se han sometido a auditorías remotas y que nos han mostrado, digámoslo así, sus registros fotográficos o sus registros fílmicos de cómo lo están haciendo, pues, están logrando, digámoslo así, blindar su cadena y blindar sus empleados frente a esta pandemia, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué se espera después del COVID? ¿Cuál sería la recomendación? Lo que se espera después del COVID, frente a temas de implementación de protocolos, sería mantener los protocolos, volverlos un control operacional dentro de los sistemas de gestión que estas organizaciones tengan implementados. Si no tienen un sistema de gestión, el llamado sería a que estos controles operacionales, pues, permanezcan en el tiempo hasta que ya las autoridades sanitarias nos, digámoslo así, nos levanten esta emergencia sanitaria, pero deben volverse buenas prácticas, ¿no? Deben volverse buenas prácticas por el tema del autocuidado del personal y también por blindar la cadena, porque, ¿qué pasa? Si tenemos casos positivos, nosotros ya sabemos que hay empresas de transporte que en este momento, por ejemplo, tienen casos positivos, ¿qué pasa? Se interrumpen las operaciones, ¿cierto? Que eso es lo que no quieren las organizaciones, tener que interrumpir las operaciones, tener que hacer un aislamiento colectivo del personal, ¿sí? Y además los temas de salud, pues, que tienen implicaciones graves también para la organización, para la continuidad del negocio, para temas de sostenibilidad. Ok, Rausa, muchas gracias por tus aportes. Y continuando con nuestro webinar, ahora tenemos a Elena. Elena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Listo, Elena, adelante. Ya, ya comparto pantalla. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Sí. Sí, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Cancelado, yo soy profesora de la Universidad de ICESI, soy investigadora, dirijo la especialización de calidad, en donde llevamos 12 años de alianza con Icontec para el desarrollo como de estos temas en el país. Yo les voy a hablar a partir de lo que Rosa les contó sobre las implicaciones que vemos que tienen la aplicación de los protocolos de bioseguridad en la supply chain. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar mostrando la cadena. O sea, vemos que es una cadena que tiene unos flujos, unos flujos en donde están las materias primas, los insumos, los productos terminados y los servicios, pero también tiene una serie de eslabones. En esos eslabones están los proveedores, los comercializadores, los fabricantes, los centros de distribución, los canales de distribución, los servicios de reparto y el consumidor. Dentro de esa cadena se dan muchas relaciones, muchos procesos, en donde está la producción, la compra, el almacenamiento y el despacho, en casi todos los eslabones. Ya cuando llega a los eslabones del centro de distribución, pues ya pasa almacenamiento a hacer piquing y despacho. En los canales de distribución ya es más en almacenamiento, la exhibición y la venta. En los servicios de reparto, que a partir de la pandemia se han incrementado, viene todo lo que es el ruteo y la entrega para poder llegar a un consumidor que en estos casos o se puede llegar a través de los canales de distribución, de los servicios de reparto o los fabricantes también están llegando directamente al consumidor. En esta cadena tenemos dos flujos, un flujo inicial que puede ser push y pull, puede ser combinado alguno de los dos que está hasta centros de distribución y otro flujo que es pull, que es cuando ya el consumidor empieza a jalar los productos. Tenemos unos flujos de materiales, que son los que están dentro de la cadena con las flechas en negro, pero también tenemos unos flujos de información, que son todos los que están en rojo y al final podemos tener unos flujos de retorno. Esos flujos de retorno también, pero requieren una logística y esos flujos de retorno se pueden dar en cada uno de los eslabones de la cadena. Dentro de los servicios más importantes y de lo que les acabo de hablar, Rosa, pues están los servicios de transporte que son las estrellitas, si ustedes ven están casi presentes en todos los eslabones de la cadena. Entonces esto genera, pues la aplicación de los protocolos de bioseguridad generan un gran reto para la cadena de suministro. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a un informe especial de perspectivas de la Cámara de Comercio de Desafíos Logísticos, que salió esta semana, cómo se ha visto impactada y qué dificultades ha tenido la cadena logística en relación con la aplicación de los protocolos. Entonces, al aplicar los protocolos, la capacidad de respuesta operativa se ha disminuido. ¿Por qué? Porque pues hay demoras en los procesos y como lo mencionaba Rosa, pues en los puertos, en los aeropuertos, en las empresas transportadoras, navieras, también en los proveedores, no solamente son los que mueven cargas, sino las empresas que proveen materias primas o los fabricantes, pues han enfrentado mayores restricciones, por ejemplo, en capacidad del proceso, en disminución del personal. Entonces, eso vuelve lento los procesos y las actividades operativas y al final, pues lo que hace eso es que se incremente el tiempo de ciclo en las operaciones. Entonces, ha sido una de las principales problemáticas que han tenido que asumir. La otra ha sido la volatilidad de los costos de transporte, por la disponibilidad de vehículos, buques, aviones, pues muchas veces no ha habido cómo transportar la carga, entonces eso afecta la capacidad de transporte de carga, puede aumentar o disminuir los fletes. Y la otra cosa que se ha generado es un aumento en los costos logísticos por las restricciones de área y de personal, teniendo que hacer de pronto más turnos o teniendo que cambiar los procesos para poder realmente enviar los productos hacia su lugar de destino. El otro impacto ha sido el aumento en el leap time, en las cadenas de suministro. Entonces, toda esta incertidumbre que se ha generado entre empresas y proveedores ha generado que los tiempos desde que yo pido una materia prima, un producto, bien sea como consumidor, empresa o como un intermediario, se hayan aumentado y esto va a llevar a que los proveedores puedan, deban planear sus órdenes de pedido con mayor cautela, considerando nuevos factores que impliquen demoras en su reposición. Entonces, también hay que pensar en cómo se va a mover el inventario, en los niveles de inventario, cada cuánto vamos a pedir. No es igual si es una materia prima o algo importado que en el mercado, que en el mercado nacional, cómo vamos a hacer para poder cubrir el inventario y no dejar desabastecida la cadena. Entonces, ese ha sido otro de los problemas. Y el otro es que van a seguir surgiendo regulaciones gubernamentales de acuerdo a la evolución de la pandemia de un país a otro y esto se determinará de acuerdo a las regulaciones para el comercio de mercancías. Entonces, han sido como las dificultades iniciales que se han presentado con la aplicación de los protocolos en esta cadena que ustedes vieron. Es una cadena compleja, tiene muchos actores, pero también hay muchas transacciones en la cadena y hay flujo de materiales y también flujo de información. Los retos que tiene esta cadena para poder afrontar estas dificultades. Entonces, uno de los principales retos que tiene es la confianza y la colaboración entre los actores de la cadena. Entonces, hay que generar esos mecanismos para que se puedan entender las dinámicas y al final que todo dentro de la cadena, pues, puedan tener una sincronización, puedan tener los productos o lo que ellos requieren. La otra parte que también es muy importante es la trazabilidad. Entonces, ustedes vieron que hay muchos protocolos que en cada una de las circunstancias se aplica un protocolo, pero al final lo que se debe salvaguardar es la seguridad o la bioseguridad del consumidor, pero también de las personas que están dentro de la cadena. O sea, que eso sería una responsabilidad compartida que requiere información de cada uno de los actores de la cadena para saber, por ejemplo, si se presenta un contagio, en dónde estuvo el punto en donde se generó ese riesgo y se materializó para poder intervenir. Porque si no se tiene esa atravesabilidad, como lo mencionaba Rosa, pues, se puede también azaparar la cadena de suministro. La otra cosa que requiere es la adecuación de los procesos en todos los esladones de la cadena. Ustedes saben que los esladones de la cadena, cuando, pues, yo quiero mantener un flujo y llegar a un cliente, a un consumidor o a una empresa, necesito tener sincronización. Entonces, es muy importante que se adecúen esos procesos de acuerdo a las restricciones que se están presentando y eso también requiere y podría requerir tanto la trazabilidad como la adecuación de los procesos, la transformación digital, empezar nosotros a compartir información en línea. No todos los esladones de la cadena tienen la misma información, no todos los esladones de la cadena tienen el mismo desarrollo. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, como de tecnologías en blockchain, en donde se puedan ver las transacciones de toda la cadena y sea transparente para todos qué pasó en cada uno de los eslabones con todo el tema de aplicación de protocolos. La otra parte es que la bioseguridad y responsabilidad es compartida para garantizar la seguridad de las personas y clientes. Entonces, no es cuestión solamente de un eslabón y que yo aplique bien mis protocolos, sino que también tenemos que mirar cómo le están haciendo a los otros eslabones de la cadena, cómo lo hacen mis proveedores, pero también cómo yo estoy enviando, distribuyendo mi producto, no es solamente ese tercero que lo va a distribuir, sino que yo también tengo responsabilidad en saber cómo está llegando ese producto al cliente y cómo la otra empresa que está llevando ese producto también cumple todos los requisitos con sus empleados para evitar riesgo de contagio. Al final, uno de los grandes retos que genera realmente la pandemia y todo lo que estamos viviendo es que la cadena se sincronice y se puedan definir nuevas formas de trabajo entre los actores para llegar de manera eficiente, segura, entonces eso es lo que tiene que ver con la bioseguridad, con calidad, con costo y con disponibilidad. Porque en ese momento, pues, la cadena sobre todo de su eficiencia y en el costo y disponibilidad se ha visto afectada. Entonces, son como los retos que en ese momento tiene esa cadena de suministro frente a la aplicación de los protocolos y lo que ha pasado en sus operaciones. ¿Cómo hacerlo? Aquí, pues, hay una propuesta. Si bien Rosa les habló de toda la parte de bioseguridad, de la documentación de los protocolos, de la alineación, de la trazabilidad, las empresas que tengan sistemas de gestión pueden hacer una integración para que eso se vuelva una buena práctica. Entonces, dentro, vamos a recordar un poco lo que es un sistema de gestión, que es la estructura de la organización para manejar sus procesos y actividades que transforman entradas de recursos en un producto o servicio que cumple con los objetivos organizacionales. Y esto es algo relevante que se deba hacer y se integre a los sistemas de gestión para que se vuelvan buenas prácticas de manera que ayude a cumplir esos objetivos organizacionales. En este caso, por ejemplo, los de la cadena serían la calidad, el costo, la disponibilidad, la seguridad, para que realmente las empresas puedan seguir teniendo continuidad del negocio. Entonces, en relación con los sistemas de gestión, vemos que hay forma de poder integrar estas buenas prácticas desde los modelos de ISO 9001, 28001 y 45001. En relación con el modelo ISO 9001, que son los sistemas de gestión de calidad, consideramos que las organizaciones, para volver esto buenas prácticas, pueden empezar a hacer el análisis de su organización y contexto. Ya los requisitos de los clientes han cambiado, porque ahora se incluyen también las normas de bioseguridad. Y hay unas necesidades y expectativas de partes interesadas, pertinentes, diferentes a las que había antes de la pandemia. Entonces, desde allí se pueden empezar a revisar como todos los riesgos de bioseguridad y de cómo incluirlos dentro del sistema de gestión. ¿Para qué? Para poder llegar a planificarlos dentro del sistema. O sea, que eso se vuelva una práctica dentro de la organización. De manera que cuando yo ya los planifico, entonces lo vuelvo parte de mi operación. Los vuelvo controles operacionales para que hagan parte de los procesos y las personas lo desarrollen sistemáticamente. Y después ya, cuando los tengo de esa manera, entonces no solamente tengo protocolos que aplico bajo unas circunstancias, sino son protocolos que evalúo, que mido su desempeño para después poder mejorar y poder dentro de mi organización realmente saber cómo se están aplicando esos protocolos. Entonces, eso es desde la parte, que podría ser desde la parte interna, cómo volver buenas prácticas realmente lo que estamos aprendiendo con todo este proceso. Ya en relación con la cadena de suministro, podemos mirar el modelo de ISO 28001, que son los sistemas de gestión de la seguridad de la cadena de suministro. Y allí lo que sí tendríamos que definir es un alcance, hasta dónde va a ir nuestro sistema de seguridad y cuál es la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Y aplicar dentro de la cadena de suministro todo lo que tiene que ver con, primero, pues la identificación y alcance de la evaluación de la seguridad, que sería el alcance, que se lleve a cabo esa evaluación, ya no solamente internamente en mi empresa, sino en los eslabones de la cadena que sean más críticos para mí. identificar también qué medidas de seguridad tengo, qué amenazas o qué escenarios podemos tener que hagan que podamos fallar y que tengamos contagios, evaluarlo, desarrollar ese plan, ese plan de seguridad, ya ejecutarlo dentro de la cadena de suministro, poderlo documentar y hacer seguimiento. Y ya, finalmente, si no hemos evaluado el escenario, pues seleccionar un escenario, mirar las amenazas, las medidas de seguridad, determinar esas consecuencias, si son adecuadas o no, desarrollar las contramedidas y continuar todo el ciclo de la mejora continua. Entonces, esto también implica que todo lo que apliquemos dentro de las medidas no solamente es de carácter interno a nuestra empresa, sino que también eso afecta la cadena de suministro. Y cuando afecta la cadena de suministro, tenemos que evaluar cómo va a impactar y tomar medidas para que tengamos un menor impacto. Y ya en relación con la ISO 45001, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces lo tendríamos también enfocado en los riesgos de los trabajadores. Allí, también igual que la 9001, o sea, es muy compatible, tendríamos que mirar que el contexto de la organización ha cambiado, que la necesidad y expectativa de los trabajadores y las partes interesadas también, y tendríamos que entrar a revisarlo, igual que las cuestiones internas y externas. Y allí, algo bien importante, que sería como el corazón, es el liderazgo y la participación de los trabajadores. O sea, todas estas medidas sirven y funcionan en una empresa. si los trabajadores se apropian de ellas, si las cumplen, si hay la importancia de hacer las cosas. Entonces, a partir del contexto de la organización, de las necesidades y expectativas y las cuestiones internas, también entraríamos a mirar la planificación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder ajustar lo que requerimos y también para que esas buenas prácticas que tienen los protocolos podamos incluirlas dentro de nuestra organización. Y, igualmente, poder establecerlo dentro del apoyo y la operación, prácticamente los controles operacionales que nos van a permitir que esto se realice de manera sistemática dentro de la organización y asegurar que realmente las prácticas se lleven a cabo para después poder evaluarlas, poder evaluar su desempeño y cuando yo evalúo su desempeño puedo, entonces, también poder mejorar la aplicación de esas prácticas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los sistemas de gestión. Y lo otro que sería la integración y el otro problema que vemos es que, pues, dentro de la cadena de suministro hay problemas de flujo. Entonces, allí podría, puede caber la aplicación de prácticas de Lean para generar valor y flujo en la empresa y en la cadena de suministro. Entonces, allí, dentro de las prácticas de Lean, algo que se puede hacer es, por ejemplo, revisar los flujos de valor dentro de la empresa, pero también revisar el flujo de valor con los proveedores y con la distribución de productos para poder mirar realmente cuál va a ser nuestro lead time, cuáles son nuestros tiempos de ciclo, de acuerdo a la demanda, cómo nosotros vamos a organizar la empresa, cómo va a ser la distribución de los sitios de trabajo. Eso nos lleva a repensar hasta en cómo organizar la gente dentro de las dentro de las instalaciones y cómo van a ser esos procesos y eso también nos lleva a repensar cuál va a ser la capacidad de nuestros procesos en términos de cuánto vamos a poder producir o generar de acuerdo a las nuevas condiciones. Nos lleva también a repensar todo el tema de inventarios. Entonces, cómo van a ser nuestros inventarios de materia prima, pero también en producto terminado, en dónde vamos a tener los inventarios, cómo los vamos a tener si tenemos una cadena de distribución, cómo vamos a llegar también hacia nuestros clientes, todo lo que tiene que ver con los tiempos de ciclo y lo que tiene que ver, por ejemplo, con las mudas, identificar también muy bien cuáles son aquellas cosas que no generan valor en el proceso, que generan riesgo y que las podemos eliminar de ese proceso. La Mura y Muri que estarían relacionados con la carga de trabajo y con la variabilidad de los procesos. Puede ser que en ese momento podamos tener mayor variabilidad de los procesos por la carga de trabajo y por las restricciones que tenemos. Entonces, cómo lo vamos a manejar para que podamos realmente al final generar el flujo de valor. Esto al final llevaría a poder tener una sincronización en los eslabones de la cadena que permita que podamos llegar realmente al consumidor en condiciones seguras, que podamos traer nuestras materias primas, que podamos tener un mejor nivel de adaptación de los procesos y de toda la cadena logística frente a los protocolos de bioseguridad y frente pues a la contingencia que estamos viviendo del COVID. Aquí entonces algo importante es que lo primero que la organización debería volver a pensar es qué es valioso para ella, o sea, qué le genera valor en esta circunstancia y qué le genera valor a sus clientes. organizarse según ese flujo de valor, o sea, vamos a organizar el flujo de valor para que al final podamos en la cadena de suministro poder llegar a los clientes, después organizar el flujo que estaría dado una parte por los protocolos y por todas las restricciones que tenemos, pero hay que volver a repensar logísticamente nuestros procesos. Y ya finalmente hacia el final de la cadena cómo vamos a jalar para poder llegar a ese consumidor o vamos, o si somos un bien intermedio al fabricante para poder realmente ser más eficientes en los costos logísticos y al final cómo vamos perfeccionando realmente las prácticas que hemos aprendido bajo las restricciones que tenemos actualmente bajo la pandemia. finalmente, pues la idea es que todo lo que sean las prácticas de bioseguridad las podamos integrar con los sistemas de gestión y lo podamos volver en buenas prácticas, pero que también a través de prácticas Lean podamos generar valor y flujo en la empresa y en la cadena para como ese desafío grande que tiene la cadena de suministro es que se sincronice, defina nuevas formas de trabajo entre los actores y pueda llegar de manera eficiente, segura, con calidad, costo y disponibilidad bien sea a alguno de los eslabones de la cadena o al eslabón final que es el consumidor. Entonces, eso era lo que quería compartirles hoy. Bien, gracias Elena. Por acá tengo una pregunta que te quieren hacer. ¿Cuál sería el camino indicado para que la empresa se pueda integrar estos tres elementos de bioseguridad, sistemas de gestión y prácticas Lean? Y prácticas Lean. Ok, bueno, entonces, yo creo que la, que la empresa debería diseñar como una ruta para poder integrar todo lo que tiene que ver con los protocolos y una primera parte sería a partir de la gestión del riesgo. O sea, cuál es el riesgo realmente que tengo dentro de mi organización, cómo adapto esos protocolos a mi organización y una vez tengan esa parte también es qué implicaciones tiene eso en los procesos y qué implicaciones tiene en el sistema de gestión. Cuando yo sé qué implicaciones tiene en los procesos y en la logística, podría ir a revisar todo el tema de Lean y qué puedo utilizar de las prácticas Lean que me ayuden a poder generar flujo en los procesos. Y por otro lado, cuando ya determino cómo se afectan los sistemas de gestión, puedo empezar a trabajar desde la planificación para integrar las prácticas dentro de los sistemas de gestión. Otra pregunta, ¿existe algunos elementos o existen elementos que se puedan integrar desde la ISO 14001? Sí, también, o sea, porque aquí también, o sea, si queremos, lo queremos sostenible, serían bajo los mismos elementos que les mostré porque son muy compatibles las normas. O en la 9001 o en la 45000. O sea, empezando desde la planificación, desde el contexto, qué es lo que me afecta al contexto, después la planificación y luego ir a la parte de controles operacionales para poderlos implementar en los procesos y de allí pasar a la evaluación y a la mejora. Lo cual es que los ojos serían con los impactos y los aspectos que pueda traer la utilización o la incorporación de estas prácticas dentro de la organización. Bien, por acá tengo una pregunta que yo creo que es más orientada hacia Rosa. ¿Hay alguna en circular o procedimiento de parte del gobierno que indique cómo proceder en cuanto a bioseguridad cuando no se llega a un contenedor del exterior, por ejemplo, de China? Allí yo invitaría a la persona que revise la circular 003. que fue una de las circulares que mencioné. Allí esa circular nos habla de cuáles son las medidas que debemos implementar en los puertos cuando se presenta una pandemia o enfermedades que puedan afectar a nivel mundial. En este caso sería esta pandemia que estamos viviendo. Esa es la que estamos implementando en los puertos en este momento. Ok. Otra pregunta que nos hace Antonio Negret. ¿Cómo sería el manejo de las devoluciones y de los recall de mercancía en esta contingencia? Bueno, en este momento el tema, cada organización ha definido sus, digámoslo así, sus, sus, sus procesos para tema de devoluciones. ¿Sí? Desde la experiencia en este momento hay muchas organizaciones que por ejemplo todo el tema de devoluciones lo tienen almacenado, ¿sí? O lo tienen en stand-by esperando, digámoslo así, que otros sectores estén reactivando. no todos los sectores de la economía en este momento están reactivados, ¿sí? Entonces hay muchas organizaciones que en este momento tienen mercancía almacenada precisamente pues garantizando y también esperando otras disposiciones, ¿no? Ok. ¿Y cómo se manejaría, nos pregunta Jorge Moreno, el tema asociado al riesgo psicosocial cuando reincorporamos a un trabajador contratista que se recupere de una enfermedad? Bueno, allí es muy importante que tengamos en cuenta que los mismos protocolos y la misma Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado frente a todo el tema de cómo integrar los componentes muy importante también lo que ahora Elena mencionaba del estándar ISO 5000 con todos estos controles operacionales, ¿sí? Muy de la mano con las Administradoras de Riesgos Laborales deben de implementar cuando ya tienen casos positivos todo el protocolo de cómo va a ser el restablecimiento de esa persona a su lugar de trabajo cumpliendo con los requisitos legales también pues que tenemos establecidos en Colombia de reincorporación laboral. Todas las evaluaciones médicas que deberíamos hacer y los conceptos también de temas psicológicos y de evaluaciones psicológicas para que ese trabajador se pueda reintegrar de una manera adecuada a su lugar de trabajo con orientación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ok, me hace una pregunta muy genérica José Ariel Giraldo ¿Cómo sería el caso en puntos de venta de ropa? Bueno, en este momento también conozco de casos en el que por ejemplo los puntos de venta de ropa tienen algunas restricciones en alguna digámoslo así en los probadores de ropa ¿sí? Y pues frente a esto todavía digámoslo así no hay establecido por parte del gobierno nacional alguna medida sanitaria concreta frente a este sector pero hay establecimientos cadenas o grandes superficies que no están dejando utilizar los probadores por ejemplo ¿no? Hasta ahora no sabemos qué otra qué otra qué otras disposiciones digámoslo así tengamos más adelante Ok, muchas gracias Rosa ahora le doy la palabra a Elena que nos tiene a continuación un importante mensaje de beneficio para nosotros Ok, bueno, entonces Listo, quiero contarles que entre ICESI y Contextes hay una alianza estratégica para poder ayudar a las organizaciones en el diseño de la ruta biosegura de la empresa o de la cadena de suministro entonces a través de esa alianza se puede acceder a capacitación a mentoría que es una capacitación con acompañamiento y evaluación de la conformidad básicamente pues hay un enfoque hacia capacitación en bioseguridad que es parte de los protocolos que ha mencionado Rosa una mentoría para ajuste de los protocolos de integración con los sistemas de gestión que se puede trabajar con las organizaciones hemos llamado también otra solución para las empresas que es una Smart Solution que son Smart Solution son soluciones pequeñas problemas pequeños en los cuales podemos ayudar a las organizaciones para mejorar flujos de valor en la cadena o en la empresa y la otra parte la evaluación de la conformidad que ya y con TEC lo que hace es una vez se implementen los protocolos hace una evaluación para saber si se están implementando bien puede hacer una pre-evaluación para saber si los protocolos que tienen son adecuados para poder hacer la operación y luego como les mencionaba se hace una evaluación del cumplimiento de esos protocolos de manera que la empresa pueda mejorar la adopción de esas buenas prácticas eso es básicamente lo lo que queríamos contarles ahora al final bien hemos llegado al final de nuestro webinar no tenemos más preguntas de parte de nuestros participantes no sé si alguien más se anima a preguntarnos acerca de esta alianza con IconTech por acá por el chat tengo una ¿cuál sería el procedimiento para poder realizar y acceder a esta alianza? ok pues allí estarían voy a colocar en el chat los contactos para que se comuniquen con nosotros que sería Juan Felipe Mora que es el director regional de IconTech y yo también voy por parte de Icesi estoy colocando en el chat la información ahí en el chat queda la información ok muchas gracias si las memorias nos pregunta Adriana Rodríguez sobre las memorias que eran compartidas y también pueden ustedes acceder a la orientación que tenemos con respecto a educación continua donde también les podemos dar información al respecto el enfoque asociado a la supply chain y la bioseguridad ha sido de permanente discusión en los diferentes webinars tanto nacionales como internacionales y cada vez vemos con mayor preponderancia el mensaje que se viene trabajando donde es necesario ya dejar de considerar las empresas de manera aislada y encontrarnos ahora con el concepto de cadena de abastecimiento donde todos los elabones tienen que tener y trabajar hacia objetivos comunes bien aquí tienen ustedes nuestros datos de mercado institucional para la respectiva comunicación e inquietudes agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado ya casi las 6 de la tarde y quedamos a su disposición muchas gracias ok muchas gracias a todos por su participación gracias elena gracias rosa por los enfoques que nos han brindado muchas gracias 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 gracias